bienvenidos a culto a la noche hermanos el tema que más les gusta volvió hoy tenemos historias de brujería oigan un pequeño aviso sé que les gustan mucho de estas historias cada vez que subimos estas historias llueven los mensajes de personas pidiéndome contactos de quienes puedan ayudarlos la verdad es que yo no tengo ni les puedo dar ningún contacto sé que ustedes tienen su fe puesta en diferentes cosas pero no quisiera ser yo quien los contactará con alguien y al final no resulte ser lo que ustedes esperan si ustedes se logran contactar con alguien por los comentarios solo les pido tengan precaución y prudencia con quienes se contacten bueno dicho esto como siempre les pido su like y si quieren compartir su historia los contactos están abajo y en la caja de información y ahora sí pónganse cómodos y vayamos con las historias hola me encantan tus vídeos y siempre los veo me gustan estas cosas pero siempre con respeto por el año 2013 me casé con mi novio de dos años mi amiga me dijo que no estaba bien que a mis 20 años en ese entonces me casara con alguien que era joven y otras cosas podían pasar después no me importó porque nos amábamos realmente y me casé quedé embarazada unos meses después sobre eso también dijo cosas de que era joven y así de nuevo me di cuenta que era muy posesiva conmigo y siempre se empujaba si no se hacían las cosas como ella quería así que poco a poco nos alejamos a pesar de que nunca había tenido ni un solo problema o enfermedad en mi vida en el embarazo salieron hipertensión diabetes anemia subía de peso aunque hiciera dieta o ejercicio incluso hasta veía borroso comenzé a sentirme muy cansada durante el día y como mi marido trabajaba de día no estaba conmigo apenas él se iba al trabajo me sentaba en la cama y casi me desmayaba del sueño caía dormida desde el mediodía hasta las 20 horas más o menos y no podía casi ni abrir los ojos de noche también era como si me desmayara y seguía durmiendo me parecía muy inusual que alguien durmiera tanto tomaba vitaminas y nada poco a poco se puso peor cuando dormía comencé a tener parálisis del sueño veía una sombra enorme y alta que se me subía y me tomaba del cuello no podía hacer nada y sólo se me ocurría rezar cada vez que cerraba los ojos era lo mismo día o noche estaba eso ahí hay veces que llegué a rezar un rosario entero mientras eso estaba sobre mí empecé a desmayarme de día y me encontraba mi marido en el piso cosa que lo preocupó pero según los doctores era normal otro día igual me sorprendió algo estaba dormida en la cama ya que nada de lo que hiciera funcionaba para quedarme despierta y sentí una mano tocándome era mi marido que me dijo amor despierta y levántate esa cosa ya viene pero me era imposible yo moverme la figura de mi marido desapareció y llegó la cosa negra de nuevo lo mismo al llegar él a la noche me dijo que se había sentido algo raro durante el día que se había preocupado por mí pero nada más pasaron los meses y nació mi bebé las cosas empeoraron más seguía durmiendo durante el día y yo no quería para poder cuidar a mi bebé esa cosa volvía siempre pero ahora se subía sobre mí y agarraba a mi bebé con su mano mientras sobre el techo se escuchaban pasos y música a lo lejos otras veces veía a una niña sin cara salir de las sombras que tomaba la pierna de mi bebé y la tiraba hacia abajo o manos desde la cama que querían llevarla cada vez con la cosa negra encima yo rezaba fuerte hasta que se iban después de despertar la revisaba bien y siempre estábamos en la posición del sueño lloraba y me angustiaba más veía a mi bebé en sueños o mi marido sin cara o sin ojos que me tomaban del cuello y se convertían en esa cosa negra solo rezaba y lloraba así todo el tiempo mi marido preocupado por mí me llevó al doctor y dijo que era estrés y me mandó pastillas para dormir que solo empeoró la parálisis y las dejé de la nada me contactó mi amiga que desde el casamiento ni me hablaba para contarme que ella estaba embarazada y estaba con dudas la ayudé y volvió a desaparecer de nuevo a las semanas aunque le hablaba solo me esquivaba volvió a contactarme a los meses de tener el bebé y fue ahí cuando dejaron de pasarme las cosas a mí y mi bebé feliz pero confundida no sabía por qué todo había desaparecido de la nada un día una mujer que no conocía me dijo que alguien me había hecho brujería y habían prometido a mi bebé por eso había tenido tantos problemas en esos dos años el embarazo más el año y algo de vida de mi bebé que me cuidara de quien se me acercara no pasó nada más hasta hace poco volví a sentirme como esos días y esa cosa volvió me dijeron nuevamente que alguien estaba tratando de sacarme a mi marido por medio de brujería que cerraron mis caminos que quieren hacerme algo muy fuerte el próximo 31 de octubre y me ayudaron a protegerme luego pasó a describirme a esa persona y era tal cual mi amiga exactamente igual espero que no pase nada a mi familia de ahora en adelante gracias por leerme comunidad de culto a la noche me gustaría contarles lo que nos ocurrió a mi esposa y a mí el año pasado primero daré un poco de contexto a mediados del año 2020 nos separamos unos meses aunque en ese momento creímos que sería definitivo tiempo en el cual yo conocí a una muchacha la cual llamaremos Juanita con ella viví aproximadamente un mes en ese breve tiempo hicimos algunos planes que nunca se concretaron ya que mi esposa y yo nos reconciliamos y volvimos a estar juntos para finales del 2020 todo iba bien entre mi esposa y yo hasta que comenzaron a suceder hasta que comenzaron a suceder situaciones extrañas o fuera de lo normal en nuestra casa primero en una ocasión estábamos sentados en la sala y comenzamos a escuchar que rascaban la pared que divide la sala de la recámara cabe resaltar que esa pared está por dentro de la casa y no había manera de que siquiera un insecto o ratón o cualquier cosa pudiera estar dentro de la pared días después comenzaron a caerse las sillas y quedar a bastante distancia de la mesa sin motivo alguno como si alguien las aventara nuestro comedor es de herrería por lo tanto es bastante pesado para poder aventar una silla como si fuera una pluma en una ocasión a plena luz del día estando mi esposa y yo platicando en la cocina con el comedor de frente a nosotros pude ver una silla caer y ser aventada hacia la recámara lo cual a mi esposa y a mí nos causó temor porque si eso estaba ocurriendo de día en la noche no sabíamos qué podría pasar posteriormente de estos sucesos a mi esposa se le comenzó a caer el cabello a puños cada vez que se peinaba o se bañaba me hablaba asustada mostrándome los mechones de cabello que se le desprendían con mucha facilidad para el mes de agosto de ese mismo año justo después de mi cumpleaños el siguiente suceso fue la aparición de gusanos de carne como los que salen en la carne podrida grandes y blancos en el patio de la casa cabe señalar que esa casa en que vivíamos tenía cochera eléctrica y piso de azulejo y siempre la manteníamos limpia pero lo impactante fue darnos cuenta que esos gusanos salían de un orificio que había entre la pared y el piso a tal grado de tener toda la orilla de la casa llena de gusanos como cuando dejas comida echada a perder luego de los gusanos inmediatamente comenzamos a ver moscas dentro de la casa pero no de cualquier mosca sino que eran moscas panteoneras de esas grandes y negras lo raro es que las matábamos y a las pocas horas ya no estaban donde las habíamos dejado como si alguien o algo se las llevara así sucedió durante varias semanas hasta que mi esposa decidió contactar una bruja la cual al leerle las cartas le dijo que Juanita estaba muy enojada conmigo por todas las promesas que le hice y planes sin cumplir por lo que estaba empeñada en hacernos daño y ella o alguien con poco conocimiento de brujería nos estaba trabajando y que por eso los sucesos subían cada vez más de intensidad esta bruja a la que contactó mi esposa nos ayudó a limpiar nuestra casa y protegernos en contra de cualquier otro ataque que Juanita pudiera estar planeando a mi esposa le dijo que nos diéramos baños diarios con un menjunje de hierbas y otras cosas que tuvimos que conseguir y hacer una oración que la bruja nos dio trapear la casa con ajo y hierbabuena y el agua restante regarla en el patio también nos pidió que acudiéramos a un mercado donde venden cosas para santería y brujería a comprar unos dijes o medallitas de nudos de bruja el cual debíamos traer mi esposa y yo y además poner uno en la puerta de la casa en una parte que no fuera visible a simple vista después de todo esto que tuvimos que hacer por algunos meses dejaron de sucedernos estas situaciones algo paranormales que ya nos estaban quitando hasta el sueño gracias por leer mi historia les escribimos desde Ciudad Juárez hermanos que les parecieron estas historias díganme ustedes que piensan en los comentarios ya saben que si quieren compartir su historia pueden enviarla al correo Instagram o Facebook y bueno hermanos por hoy ha sido todo nos vemos la próxima y recuerden ya pueden descansar en paz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!